Mi nombre es Gustav Barrios, yo soy cuidadora de hogares, de home atender. ¿Puedes describir un poco cuántos años has trabajado, dónde y cuáles son las condiciones? Yo he trabajado 18 años, 14 años 24 horas, y los demás años 12 horas. He trabajado en las agencias, yo tenía FAMO, FAMO Hard Care, en Bichua, y Hard Care. Estamos organizando, le hago unas llamadas a mis compañeras de trabajo, a todas, lo estamos haciendo. Pues robo de salario, porque por eso estamos peleando. ¿Por qué crees que hay mucho robo de salario? Porque no tenemos la ley de sudor, por eso hay mucho robo. ¿Y qué va a ser la ley de sudor si logramos pasarlo? Con la ley de sudor no va a haber robo de salario, recuperar nuestro dinero, lo que no has robado, con la ley de sudor, por eso necesitamos la ley de sudor. Ok, pero ¿puedes describir un poquito? ¿Ustedes duermen cuando trabajan 24 horas? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en el trabajo 24 horas, básicamente no dormimos, ahí no se puede dormir. Pior cuando tú tienes paciente de Alzheimer's y paciente en cama, porque tenemos que voltearlo cada dos horas, y paciente de Alzheimer's, ellos no duermen porque no se descansa la mente. ¿Quieres hacer un llamado a otras compañeras como atender, de trabajadores de diferente industria, para que salgan este día de la manifestación en contra de cómo? Claro, yo quiero que todos mis compañeras trabajadoras, que no tengan miedo, tengas o no tengan papeles, que vengan. Lo único que vamos a ir a hacer es defender nuestros derechos, para que no paguen los salarios robados. Gracias.